En Bando Solemne, el Ayuntamiento de Morelia anunció las actividades correspondientes al mes de septiembre, en el calendario que está integrado por 153 actividades artísticas y culturales. Se encuentran un picnic literario, exposiciones con temática patriótica, los desfiles del 16 y 30 de septiembre, así como un videomapping con proyección especial conmemorativa al natalicio de don José María Morelos y Pavón. El bando, colocado en edificios históricos como Palacio Municipal, Palacio de Gobierno, Palacio Legislativo y el Colegio de San Nicolás, puede ser consultado por todos los morelianos y visitantes para que disfruten de las actividades programadas en conjunto entre gobierno y municipio. ¡Gracias!